Colombia a Merced de los Gíbaros por Iván Duque La desacertada erogación del Decreto 1844 de 2018 con el que leímos facultades a la Policía Nacional para imponer sanciones a quien ejerciera comportamientos contrarios a la convivencia relacionada con el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en las calles y espacios públicos. Es muy peligrosa y beneficia al crimen. Sorprende que el gobierno actual tumbe una herramienta fundamental para decomisar drogas, liberar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes, que estuvo vigente durante cinco años, que no criminalizaban los consumidores y ahora deje sin facultades a la Policía Nacional en sus funciones de requisar y confiscar estupefacientes. Así los gíbaros podrán traficar a sus anchas frente a las narices de todos. Con el decreto erogado durante nuestro gobierno logramos liberar más de 25.000 espacios seguros y parques. Se lograron los mayores decomisos de drogas en las calles del país y a raíz de la eficiencia del decreto y la efectividad de la fuerza pública, los padres de familia en los barrios denunciaban todo donde los gíbaros tenían y vendían la droga. Vale la pena recordarle a los que aplauden esta medida que protege al microtráfico y a los gíbaros que la Constitución colombiana establece que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás y liberarlos en todos los seguros donde están los niños es muchísimo más legítimo desde el punto de vista constitucional. Es parágico que el gobierno considere el consumo de drogas como un derecho fundamental. Preocupa además la sugerencia del gobierno de que sean los alcaldes y gobernadores los encargados de reglamentar estas medidas para controlar el expendio de drogas, dependiendo de su interpretación, lo que nos pone frente a un desorden institucional y deja a la policía en una completa desorientación con las restricciones para realizar decomisos, requisas y capturas de los gíbaros. Países europeos que dieron pasos hacia la descriminalización y despenalización del consumo de drogas como España y Portugal contemplan sanciones administrativas por porte y consumo de drogas en espacios públicos. La facultad de confiscarle la droga era muy efectiva porque se les atacaba su principal fuente de ingreso, la economía legal del microtráfico. En Colombia se despenalizó la dosis mínima hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que no puedan existir sanciones administrativas que establecía el Decreto 1844 de 2018, que fijaba un procedimiento para imponer medidas correctivas por infracciones derivadas del porte de sustancias psicoactivas. Esperamos que el Congreso de la República tramite una ley que fije a los derroteros para tener una ciudadanía libre de drogas y que los alcaldes sean firmes en no entregar el país a los intereses de los gíbaros.